Los nerfeos que le van a hacer a Tyra Tyra debería funcionar de esta manera Es una unidad más vieja que estas Debería funcionar de esta manera Vean Vean esto ¿Ven como el disparo se bloquea? Vean Vean como el disparo no tiene efecto Ahora vamos a ver el de Tyra Para que vean Esto es lo que la gente pide más que todo de nerfeo Si Tyra hubiera sido así desde el principio Que el disparo se le bloqueara instantáneamente Sin causar ningún efecto Claro Porque vean Sigue causando el efecto Aunque golpea arriba Sigue causando el mendigo efecto Que eso está muy pinches roto Sinceramente Para mi gusto eso está roto ¿Ven? Bien Como no le pegue ningún efecto Ahora vamos a ver Que ya se acerque ¿Ven? Ven Ven el pinche efecto Atravesó las unidades ¿Ven? ¿Ven o sea como se las atraviesa? Vean Como el de efecto Así de Simón Si pega Vean El disparo de Tyra Ven que si te pega Aunque tengas bloqueo de balas Te sigue golpeando Ese es el problema ¿Ven? Y el de Simón Ni siquiera te puede tocar Ese es el problema Se pide Que se pierda El puto efecto El efecto No debería Seguir aplicándose Con bloqueo de balas Y dirás tú Pero es una bala explosiva La de Simón Es una bala explosiva Y aún así Aquí vamos con otra unidad Vean Tiene el efecto también Porque es explosiva Claro Tiene el efecto Pero este efecto Lo deberían quitar Por obvias razones Porque esa madre Literalmente yo digo Rompe el juego ¿Por qué lo rompe? Por esto Vean como la chispa Sigue golpeando Y deberían quitar ese efecto Aunque sea de las bombas En tanto el disparo largo También deberían quitárselo Bueno Otra unidad También esta también Esta lo tiene O sea que si no le va Que quitan aquella Esta va a ser rota también Aquí viene otra Miren A Tyra A Tyra no se le quitan Las Las Esas madres Cuando bloquea ¿Verdad? Ahora A Tyra no se le quitan Tampoco a ella Pero Hay una diferencia Muy clara Vean Es que el puto efecto Sigue golpeando Y neta que esa madre Necesitan nerfearla Es que Que puto abuso Que eso es un puto abuso La neta Es un puto abuso Esa madre O sea que es un puto abuso Uso wey Y por qué muestro esto Porque si no nerfean El bloqueo En esas madres Que instantáneamente Desaparezcan Vamos a ver Un chingo unidades Bien rotas en el juego Aquí vamos señores Con nadie original Para que vean Lo que era Pues un meta antes Un meta anterior Para que vean Lo que quiero comprobar Vean Vean La bomba de ella Es literalmente No puede tocar nada Como ven La de ella Si Ignora cualquier barrera Bueno Disparo de ella También O sea Que cojones Me cuentas Es porque Es porque su disparo Es super bajo Lo sé Como ven La de ella Ignora Esto Pero la de Taira No No ignora nada Pero te sigue golpeando De igual manera O sea No me se hagas Con tus cojones De que no deberían Nerfear esa madre We Esas madres Deberían nerfearlas Pues digo Aquí te dicen No que Taira Está bien equilibrada Taira no está equilibrada Ni siquiera Esta estaba más o menos Equilibrada Era buena Pero no equilibrada Era 40 mil de daño We Y ahí Y a muchos sonían Que te aguantaban Que te aguantaban Dos o tres disparos De esa madre Pero que te aguanten Uno no mames Al costo que tiene Que es más cara O sea Tiene mejor producción Creo Hasta eso tiene O sea A Taira Si no le quieren Bajar el daño Que no le bajen El daño Solo Que sea Bloqueable Como Simón Único nerfeo Bien dado Que se refiere La van a dejar Inútil No la van a dejar Inútil Muchas unidades De cuerpo a cuerpo Ignoran Del puto bloqueo Así que Esta va a seguir Siendo buena Seguirá siendo buena Pero ya no Igual de asquerosa Más que se le baje El bloqueo Si no Que se le baje El daño A la mitad Por ejemplo Que tenga Este daño El daño De plata Que sigue siendo Bastante grande O sea Que sigue siendo O sea Este daño El de plata Sería perfectísimo Este daño Muchas unidades Desde inicio Puedan sobrevivir Un disparo Inclusive Puedan sobrevivir Dos bombas De ella Sin ser críticos Claramente Un crítico Te va a matar Dos bombas Y un disparo O sea Sería El equilibrio Más perfecto Está rota Está rota No has visto No has visto Los decks Mixtos Con triple Bono De velocidad Triple Bono De velocidad Cocarachón Verde Para evitar Cualquier tipo De ruchas De mapa Grande Como mapa Corto O sea Dicen tú Que los decks De facción Son muy rotos Wey Saben que Esta vieja Te la llevas Con tres Bonos De velocidad Te la llevas Con el Cocarachón Verde Acabas De evitar Al Totem Acabas De Evitarte Escuderos En mapas Grandes Lo mismo Acabas De evitarte Totems Acabas De evitar Escuderos Y como tienes Tres bonos De velocidad Sacas tú Un escudero Una protofío Y te dan Muy buena defensa Así que No está rota El daño A la mitad Te lo ocupa Que le bajen A la mitad O que le quiten El crítico Así de fácil Le quitas El crítico Y si Va a matar Va a seguir matando De un tiro Pero ya no va a matar Unidades Mediadamente resistentes Como las Lesbys El Dion No se va a poder Matar de un tiro Ni tampoco A pie de impacto Son los nervios Que nomás se requieren Con esta unidad Se requiere O una Que los disparos Sean bloqueables O dos Que se le baje El daño A la mitad O que se le quiten Los pinches críticos Así de fácil Si quieren Nerfiar esta unidad ¿Cómo van a hacer eso? Hacer eso La gente Que llega No está Está balanceada Retrocede un chingo Porque no tiene Nada de resistir Hasta eso Le salva De que le peguen Un insta kill O sea Que no me jodan O sea No el HP El HP está bien Pero Que le bajen El daño O que los disparos Sean bloqueables Ya es tú Porque Hasta el Dion TDS Si el Dion El Dion Tractica de subyugación Bloquea las balas Con ataques Bloquea las balas Así que Las desaparecería Sin recibir daño Así que Ella sería buena Como inicio Pero tampoco Sería una matavoces Sería lo que es Una unidad de inicio Y señores No sé más que decir Si no que hasta luego Bye Y ahora sí Mañana va a haber Un video de Cucarachón Porque esta unidad Evade mucho Pero Bastante malarda El bueno es este Este es el bueno Vale señores No sé más que decir Si no que hasta luego Bye